¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Dasha está descansando! ¡Perfecto! ¿Cómo reaccionará Dasha a este baby inflable gigante? ¡Prepáralo! Pues de momento parece que a Dasha le da más curiosidad que miedo Sinceramente pensaba que ni se acercaría Bueno, parece inofensivo Mientras no se mueva... ¡Vaya! Ya me extrañaba a mí Pero Dasha, ¿no ves que solo es un bebé amoroso? No le ladres, que se pone triste Vale, no ha funcionado Lo siento, bebé gigante ¡Heh! 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 ¡Rap! ¡Rap! Voy a probar una última cosa A ver cómo reacciona Dasha Genial, hemos conseguido que a Dasha le deje de dar miedo ¡Gracias!